Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y hoy estraigo el décimo episodio de la serie Parecido Razonables Así que lo primero de todo, daros mil gracias a todos por todo lo que hacéis, por los likes, por las suscripciones, por todo Porque habéis conseguido que esta serie llegue a los 10 likes La pregunta del vídeo de hoy es ¿Cómo va actualmente el Liverpool en la clasificación? Me lo dejas en los comentarios y así sin más, empezamos Bueno, ¿y por qué el Liverpool? Porque como estáis viendo en pantalla vamos a hablar de él Ya que el amigo Alfonso Toral y Betesport me dijeron que la primera camiseta del Liverpool de este año 2021 Se parecía muchísimo, bueno es que prácticamente igual, a la camiseta de rugby de Gales también de 2021 que ha hecho Macron En este caso creo que la de rugby de Gales, evidentemente no es fútbol, es rugby Pero es que tenía que meterla en la comparación, es exactamente la misma camiseta Vemos prácticamente el mismo tono de rojo con ese pequeño detalle en azul cielo en el Liverpool Y es verdad que en Gales rugby es más verde, pero el cuello es muy 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 similar Además el blanco en la parte de abajo, el color secundario en este caso el verde o el azul en la parte de arriba Y en las pretinas, en este caso sí que, bueno, Macron lo hace distinto Porque el final de la pretina de la de rugby es en verde y la continuación es en blanco Mientras que en la de Liverpool sí que el final de la pretina es en blanco y la continuación es en azul Pero quitando eso, como digo, el tono de rojo es igual, el Nike, el Macron en blanco Escudo de Liverpool, escudo de rugby de Gales también en blanco Es verdad que bueno, sí que le meten algún detallito en otro color Publicidad también y el template es que es el mismo, el cuello prácticamente es el mismo Desde luego dos camisetas prácticamente idénticas Sin estos suscriptores yo no habría llegado nunca a ver estas camisetas La de Liverpool evidentemente sí, la tengo por aquí y aquí os dejo la review Pero la otra no, así que muchísimas gracias a todos los que seguís poniendo en los comentarios Ideas y camisetas que se parecen Porque sin vosotros esta serie no habría llegado tan lejos Así que por favor, seguid haciéndolo Y para que no tengáis que trabajar vosotros siempre Yo también aporto mi pequeño granito de arena Y en este caso vamos a hablar de dos camisetas que yo he elegido La de Leipzig 2021 y la del Arsenal también 2021 Ambas terceras equipaciones, la de Leipzig de Nike Y la tercera del Arsenal de Adidas A ver, son dos camisetas que tú ahora las ves en las fotos y dices No se parecen tanto, pero yo las he visto en persona Y es que el tono de azul, pese a que en el Leipzig es mucho más brillante Más exuberante, es parecido El template no es el mismo Pero sí que bueno, hacen esa psicodelia Como me gusta llamarlo, que parece como de pesadilla Ese gráfico tan raro que raya tanto la cabeza Y por eso, si las ves de lejos, lo mismo hasta las confundes Y luego, otra cosa que también se parecen Es que tanto la marca, como el escudo, como la publicidad Van todas en el mismo color, en un color naranja Es cierto que en el Leipzig es un naranja mucho más oscuro O sea, un naranja más vivo En el caso del Arsenal es un naranja que está mucho más apagado Que tira más al blanco, que incluso se puede confundir con otro color Entonces, bueno, es verdad que no es la mejor comparación que hemos visto en esta serie Pero ellos son dos camisetas que cuando he visto por separado Sí que he pensado que se parecían Y por eso, bueno, pues las traigo en este episodio Ya sabéis que al final del vídeo podéis ponerme vosotros Si estas camisetas se parecen o no se parecen Si pensáis que esta se parece más, esta menos Desde luego, creo que ninguno va a poder competir Con la de Liverpool y con la de Gales de Rugby La última que os traigo me vais a decir Si podría igualar un poco a la de Gales A la del Liverpool Y es esta del Genoa 2021, tercera equipación Y la del Erta de Berlín 2021 En este caso, la camiseta visitante En el caso del Genoa, escapa En el caso del Erta, es Nike Y es verdad que no son las camisetas más parecidas del mundo O sea, creo que hay camisetas que se parecen más Pero sí que hay una cierta igualdad Sobre todo en el patrón Vemos un patrón bastante parecido En el del Erta creo que dijeron que era como manchas de pintura En el del Genoa no recuerdo bien exactamente Pero bueno, es que también se parece un montón Y sobre todo los dos colores Tanto el negro como el azul Luego es verdad que en el cuello pues sí que se diferencian El cuello del Erta es redondito en negro El del Genoa es el típico cuello que hace capa en rojo Luego es verdad que bueno, Genoa van monocromático El capa van dorado también Ambos en dorado El Erta van blanco Bueno, el escudo habitual Y el Nike van blanco Pretinas son distintas Pero sí que es verdad que el patrón Los colores son bastante similares Y yo creo que una persona que no conoce tanto Estos dos equipos Sí que se puede llegar a confundir Y por eso yo he decidido meter Esta camiseta del Genoa Y esta camiseta del Erta En el episodio 10 De Parecidos Razonables Y hasta aquí este vídeo Si os ha gustado ya sabes que podéis dejar un like También os podéis suscribir aquí al canal Aquí os dejo el episodio 9 Que va a ser muy interesante también si no lo has visto Y nada, sígueme dejando en comentarios Que más equipos quieres ver por aquí Camisetas que se parecan unas a otras Ya tengo muchas apuntadas Pero quiero tener más Para que esta serie llegue a los 20 episodios Así que lo dicho Muchas gracias por estar ahí Sigue en mi Instagram Y mañana nos vemos con un nuevo vídeo Adiós